Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de lo que pasó ayer. Perdonó el UCAN de fútbol, la verdad, y al final, pues eso, como se suele decir, acabó pagándolo en este caso con un empate, afortunadamente. Buen inicio, es verdad, de los de Planaguma. Fíjense con Góngora ahí saliendo de inicio con su vendaje en la cabeza. Vieron pronto además portería gracias a un inspiradísimo Quiles que continúa en estado de gracia. Hay buena definición de delantero tras aprovechar una buena asistencia. Pero no duraría mucho la alegría en la condomina porque Ruano también aprovecharía un despiste defensivo ahí para hacerse con el esférico y hacer diana. Era el empate a uno. Luego, tras ese gol, el Badajoz tuvo varias ocasiones para haberse llevado la victoria. Sobre todo, es verdad que en la segunda parte, el UCAN bajó el ritmo y se notó. Al final, empate que coloca a los universitarios terceros. El equipo está creando hábitos, creando situaciones, viviendo experiencias y hasta que no pasen muchas más jornadas, evidentemente no vamos a ser un equipo fiable al 100%. No podemos valorar que fuera lo hacemos genial por haber hecho tantas victorias, porque no es así. Cada partido, si se analiza, pasan muchas cosas. Y en casa, pues igual.